FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. ¡Motos chales! Bienvenidos al canal de Sergano y hoy estamos aquí con un nuevo episodio de FIFA 22 con el Real Madrid. Hoy se vienen los octavos, creo, de final de la UEFA Champions League. Nos visita en el Santiago Bernabéu al Liverpool. Así que la vuelta hay que ir a Anfield y tengo un poco de miedo de esa vuelta. Pero bueno, si zanjamos aquí la eliminatoria, que va a ser difícil, vamos a ir más calmados a Anfield. Pero todo depende del hombre que tenemos aquí. Todo depende de Kylian Mbappé. Si él está enchufado, el Madrid está enchufado. No hay más. Disfrutamos del himno de la Champions, que no creo que lo estéis escuchando porque nunca pongo el sonido del juego. Si queréis que lo ponga, bueno, o si queréis alguna sugerencia para este modo carrera, ponedme en los comentarios y pues nada, dejad un like. Tenemos sorpresa en la alineación del Liverpool. El Liverpool he visto antes. Pero fíjate cómo apuntan a Mbappé. Saben que es el decisivo, ¿no? Que todo depende de él. Fíjate cómo le acercan la cámara. Y vamos con las alineaciones. Son partidos importantes. Hay que dejarlo todo, ¿vale? Así que vamos en portería con Courtois. Carvajal, Meritava, Lava, Mendy. Vinicius, Casemiro, Modric, Mané. Y Mbappé, Benzema. He querido poner a Benzema en vez de a Jovic. Y he querido poner a Vinicius en vez de a Asensio y cambiar de banda a Mané. Y la alineación del Liverpool que hay una sorpresa. Y es que está Gareth Bale en el banquillo, ¿vale? Y en vez de poner a Firmino me ponen a Isco en la banda izquierda. Luego está por ahí Miquel Merino, Salah, obviamente, Diego Jota. Le hemos quitado a Mané. Pero bueno, podrían poner a Diego Jota por la izquierda y a Firmino en la punta de ataque, ¿no? Pero efectivamente eso no ha ocurrido. Así que vamos a ver si somos capaces de ganar al Liverpool. Y ahí va Kylian. Ahí va Kylian. Nah, este hombre es una bestia. Este hombre es una bestia la vaselina que no llega. Subiendo la banda. Mendy. Mendy con Mbappé. Ojito Mbappé. Si es que se la tira así Mbappé. ¿Qué para dónde, Alisson? Muy bien Mbappé. Muy bien Mbappé. Minuto 20 estamos de momento sometiendo al Liverpool, sinceramente. O sea, no están haciendo nada. De hecho, se están equivocando en muchos pases. Están nerviosos. Muy bien. Muy bien Mbappé con Vinicius. Ahí va Vinicius. Vinicius con elástica. Vinicius. Golazo. Golazo de Vinicius. Madre mía lo que ha hecho. Elástica. Pim, pam. El tiro. Y golazo de Vinicius. Marcamos el primero en el minuto 30. De verdad que Liverpool no está haciendo absolutamente nada. Están un poco cagados. Dejan un espacio bastante bueno. El pase de Mbappé ha sido una locura. Ahí Vinicius se engaña totalmente a Arnold. Van Dijk que no puede cubrir y a la vez también cubrir el tiro. Y Alisson que por fin, bueno, pues hace algo raro. La verdad. Ha sido algo bastante raro de Alisson. Con Jurgen Klopp que se lamenta. Pero el gol que sube al marcador. Empieza a animar. Sabe que aún no está perdido. Queda mucho partido por delante. Queda también la vuelta. Pero Vinicius que, bueno, pues nos da el primero. Uy, qué pase. Uf, Courtois. Qué pase le han metido a Diego Jota. Sinceramente ni siquiera lo he visto. Balón para Mbappé, chicos. Está Benzema, eh. Está Benzema. Está Benzema. De primeras. Benzema. Uf, qué paradón de Alisson. Qué paradón de Alisson. No puede ser. No puede ser. Benzema va a poner el brazalete de capitán. Y Alisson, qué mano que saca. Qué mano. Cuidadito, cuidadito. Liverpool. Bueno, bueno. Han salido enchufados, eh. En esta segunda parte. Y ahora hay que salir a la contra. Porque, claro, ellos van a estar arriba. Y la que ha fallado Mikel Merino, eh. La podría haber clavado muy bien. Qué bien. Qué mal lo han hecho. Ahí va Mbappé. Ahí va Mbappé con Vinicius. Ahí va Vinicius. Vinicius. Qué paradón de Alisson. Muy bien. Muy bien. Mira Vinicius. Mira Vinicius. Se la ponemos. Al palo. Al palo. Al palo Vinicius. Cuidado con Salah. Cuidado con Salah. Que pase para Diogo Jota. El tapa Courtois. Y nada. Qué bien. Qué bien Hazard. Ahí va. Ahí va Mbappé. Ve a Mané. Ve a Mané. El tiro de Mané. Y para Alisson. Podría haber controlado. Pero no sé. Pues me he dejado llevar. Qué pasa. Míralo. Míralo Mbappé. Ahora sí Mbappé. Ahora sí Mbappé. Balón para Benzema. Y marcamos el segundo. Chicos. Gol de Benzema. Asistencia. Otra más de Mbappé. Y efectivamente Mbappé está enchufado. Y realmente el equipo en general está enchufado. Qué partidas estamos haciendo. El Liverpool que ha llegado peligrosamente. Pero no han conseguido materializar nada. Y Benzema que a placer. Pues marca el segundo. Zanjamos. Yo creo ya el partido está sentenciadísimo. Pero la eliminatoria no. Porque a lo mejor llegamos a Anfield. Y hay cagada. Pero bueno. En fin. Estoy jugando en clase mundial. Por quien lo pregunte. Qué bien Hazard. Qué bien Hazard. Vamos a dársela por aquí a Benzema. Para que se la dé a Mané. Fíjate que huecos. Fíjate que huecos. Balón para Mbappé. Y gol. 3-0. Ahora yo creo que ya la eliminatoria para el Liverpool. Está bastante complicada. Porque con un 3-0. Bastantes goles a la contra. Sinceramente. Yo creo que está hecho. Yo creo que está hecho. Pero no hay que confiarse. Es el Liverpool. De hecho. Para el partido de vuelta. Para darle un poco de emoción. Más que nada. Voy a ponerlo en leyenda. Y a ver qué pasa. ¿Vale? Sí. Seguramente pierda. Pero a lo mejor no por 3. Y a lo mejor no se eliminan. Sí. Pero. Bueno. A lo mejor incluso ganamos también. Porque tiene que ir a la contra. Pues final del partido chicos. Nos llevamos la victoria. 3-0. Marcador abultado. Y nos queda Anfield en leyenda. ¿Por qué? Pues porque así doy un poquito más de picanto. ¿No? A la eliminatoria. En fin. Vamos a ver en Anfield. ¿Qué sucede? Y Mbappé. Espectacular. Bueno. A ver. Antes de la eliminatoria. Del partido de vuelta. Pues vamos a jugar algunos partidos de liga. Como por ejemplo contra el Rayo. Y ganamos 1-3. 2 de Mbappé. Y 1 de Benzema. Otro partido contra la Real Sociedad. Vamos a ver cómo quedamos. Y perdemos 0-2. Y Mbappé fallando un penalti. Qué guay. Es que faltan 11 partidos de liga. Y estamos a 12 puntos. O sea. Está muy complicado ya ganar. Pero. Simulamos contra el Mallorca. Con un poco de suplentes. La mayoría. Y ganamos con el gol de Benzema. Y de Mbappé. Y ahora vamos con lo tocho. Tifo de Salah. En Anfield. Chicos. Se viene la vuelta. Y se me ha olvidado ponerlo en leyenda. Se me ha olvidado. Pero. A lo mejor nos lo complica el Liverpool. Puede ser perfectamente. Te juro que se me ha olvidado. Soy bobo. Soy muy bobo. En fin. Vamos. A ver. Contra el Liverpool. Es que soy muy bobo. De verdad. Vamos a empezar ya el partido. Bueno. En la alineación del Liverpool. Hay algo nuevo. Y es que Minamino ha entrado por Isco. Entonces. Pues eso. Ojito ya la primera el Liverpool. Ojito ya la primera el Liverpool. Que. Cuidado. Cuidadito Fabiño. Fabiño. Con Diogo J. Y. Fuera de juego. Pero igualmente. Kurtúa paró. Bueno. Venga va a vaselina. Bueno. No ha salido vaselina porque no le da el botón. Soy bobo. 0-1. Lo siento mucho chicos. Se me ha olvidado ponerlo en leyes. Bueno. Espérate. Que la ha cagado. Tapamos. 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 Y. Curto a tapa. Pero. 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 Que gol de mierda. De verdad. Es que es lamentable. En fin. Gol de Minamino. Ojito que ha salido por Isco y algo hace. No pero. Lamentable. Sinceramente. Cubrimos con Militao. Mal. Fatal. Hemos cubierto. Horrible. Y. Kurtúa no se que ha hecho. La verdad. En plan de la podría haber parado. Pero. Bueno. A ver. Se ha rebotado. En fin. No pasa nada. Es un gol. Hemos marcado nosotros también un gol. Tampoco pasa nada. Y ahí va Benzema. Al espacio. Y ahí va Mbappé. Al espacio. Y ahí va Mbappé. Y ahí va Mbappé. 1-2. 1-5 en el global. Y vamos a simular rápidamente. A ver si puedo añadir algo más en el vídeo. Porque. Hemos pasado al Liverpool. Tendría que haber puesto en leyenda ese partido. Lo sé. Pero. Vamos a ver. Contra quien nos ha. Ha enfrentado. Y voy a cambiarlo a leyenda ahora mismo. Bueno. Tenemos la Champions contra. El Barcelona. Clásico. En la semifinal. De. La Champions. Ah no. En los cuartos. En los cuartos. El Atlético. Vaya. Chelsea Sporting. Y Sevilla Lille. Pues. El Barça es el equipo más complicado. Yo creo. Y además. Ahora vamos a jugar en leyenda. Como pone ahí. Así que. Vamos. Al partido contra el FC Barcelona. Eso sí. Están cansados. Cuidadito. Pero no es de Champions. Es de Liga. Es simplemente. Un aperitivo. Para. El vídeo que viene. De la semana que viene. Así que. Simplemente disfruten. Amigos. Lo que acaba de hacer. Dembélé. ¿Cómo? ¿Cómo va? Bastante bien. ¿No? Bueno. De verdad. Que en este vídeo. Yo no sé qué está pasando. Con los tiros de la máquina. Y eso que está en leyenda ya. O sea. No entiendo nada. Ojo. Balón para Mbappé. Muy buena Mbappé. Vamos Mbappé. Gol. Un lazo de Mbappé. Un a cero. Este tío. Sea leyenda. Sea clase mundial. Sea lo que sea. Marca el primero. Y nos pone por delante. Contra el FC Barcelona. Sí que es verdad que es liga. Acortamos puntitos. Que no valen para nada. Pero. Es un aperitivillo. Para la Champions. Vuelvo a repetir. Neto ahí la ha cagado bastante. Sinceramente. Yo también creía que se me iba larga. Pero no. Al final Vinicius saca la pierna. Y marcamos el primero. Ojo al verde. Gol. Pues. A lo mejor sí que lo dejo en leyenda. Sí que es verdad que. A lo mejor. Yo que sé. Mejora el nivel. Últimamente. Y. Y hay que dejarlo en leyenda. Y quizá. Yo que sé. En unos vídeos. Ponerlo en definitiva. No lo sé. Porque. Bueno. A lo mejor también es porque es el Barça. Yo que sé. Es que no sé. No sé. Contra el Celta por ejemplo. Al principio de temporada. Cuando lo tenía en leyenda. Lamentable. Pero ahora contra el Barça. 2 a 0. De repente. De verdad que estoy. Hasta los prendingues. De ese. De ese regate. De. De melee. Lo peor de todo es que sale súper bien. Y. Golazo de. De país. Bueno. Esto es lo que tiene leyenda. Que de repente. Te hace eso. La máquina. Y te quedas con cara. Un poco de avestruz. O sea. Es que mira tío. Todo el día. El mismo regate macho. De verdad. Muy bien. Lo hace de Pai. Y. 2 a 1. Recorda distancia. El Barça. Cuidado que han salido enchufados. En esta segunda parte. Muy bien. Muy bien Vinicius. Ojito. El centro de Vinicius. Para Mané. Bueno. 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 Lo que había hecho Vinicius en banda. Balón para Mbappé. Mbappé. Golazo. Es que no falla. No falla. Es buenísimo este hombre. De verdad. 3-1. Y yo creo que ya sentenciamos el partido. Pero es leyenda. Y no sé cómo se me va a dar. Oye. Yo creía que peor en leyenda. Pero. No sé por qué. Pues estamos ganando. Sí. Estamos ganando. Y. Realmente bastante fácil. Sinceramente. O sea. Excepto el gol que me han marcado. Voy bien. Y 20 goles de Mbappé. En lija. Vale. La he cagado bastante. Me he equivocado de botón. Y en vez de despejar. Le he hecho una entrada. Penalty. Y menos mal que no le sacan nada. La verdad. Pero. Penalty. Lamoroso. Además. Vamos a ver por dónde la tira. Algunos gan. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Y la tira a la izquierda. Bueno. Pues. 3-2. Para el Barcelona. Bueno. Para nosotros. Y gol del Barcelona. Pues 3-2 chicos. Ganamos el clásico. Es un clásico. Y nos sube la moral. Se me olvidó poner el leyenda en Liverpool. Honesto. Y Malay. En fin. Ganamos al Barça. En liga. Y nos toca. En cuartos. Contra ellos. En fin. Locura. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Dejad un like. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.